...de la cultura de Ayquile y toda Bolivia a nivel mundial. Hay otro representante más de Cochabamba, Isidro Burgoa Aguilar del departamento de Cochabamba, que también ingresa haciendo un baile, justamente un tinku, está ingresando. Escuchamos también lo que va interpretando. Ahí se ha ingresado también justamente, interpretando un tinku, está muy bien vestido, con la ropa típica del departamento hermano del Potosí. Y seguramente va a estar interpretando también dos temas. Ahí está también sacando su charanguito, de su chuspa, ahí lo trajo su charanguito. Y ahora si se predispone a interpretar el primer tema en esta noche. Música Música Hasta me lloran y lloran por ser pago inocente Hasta me lloran y lloran por ser pago inocente Me muerde bien a Dios y mi amor está en su luz Me muerde bien a Dios y mi amor está en su luz Para más grande, como por más grande, como por más grande Hasta me lloran y lloran por ser pago enocente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!